Decirle que si hay pruebas al respecto, pues que presenten las denuncias correspondientes, porque por supuesto es una acusación grave que nosotros negamos rotundamente. Mire, nosotros somos muy respetuosos, por supuesto, como Estado, como representantes del Estado de Guanajuato y de los guanajuatenses. Somos muy respetuosos de cualquier expresión. Sin embargo, ya cuando se hacen este tipo de aseveraciones que nos parecen graves, y más viniendo del Presidente de la República, consideramos que si hay pruebas, pues que se tienen que presentar y no hacer este tipo de acusaciones así nada más tan a la ligera. Entonces, reiteramos nuestro total respeto al gobierno federal y lo que hoy quieren las y los guanajuatenses es que trabajemos por la seguridad. Nosotros estamos puestos y lo estamos haciendo todos.